mayeli tu cocina allí en un cuello de tu mesa tu mesa como decente que ve el gran movimiento por aquí organizándose sí pero no conoce diferentes tipos de comida mire ve y usted se atrevería a probar esta comida que van a hacer sin saberla no la vez y haciendo lo que va a ser no creo no aquí le tiene más fe de toda esta dicha aquí le tiene fe que va a ser una comida éxito no es que aquí vamos a su experiencia la clave va a cocinar pero no sabe los ingredientes camarada no creo sí pero esto me cosa mexicana cosa que nunca he hecho y no me acaba de decir que la comida ya la compraba pues imagínese usted no le gustaba cocinar allá entonces vamos a ver cuál es tu cocina ya igual está y vos pensás que aquí va a funcionar esto y vos pensás que aquí va a funcionar mira esto está húmedo hija cómo va a funcionar el juego aquí mira ve allá ven aquel bordo mira ahí donde está pega el sol ahí ese con yo creo que sí debería de pasar estas cosas para allá mira ajá allí ve aquí en este bordo ve en este bordito aquí en este bordo debería de ponerlo ah por eso porque el sol ya se secó aquí la tierra ahora te va a agarrar juego de verdad ni si quieres porque ahí no va pues porque ahí no te va a funcionar pero de la pequeña de esta empresa venga para acá pay venga para acá usted que es de experiencia dígame usted si aquí le va a funcionar el juego que está húmedo que está diciendo que lo va a poner aquí el bordo que ya le va a funcionar sí o no y es que se limpia no hay que tener que limpiar hija con un corvo yo miro mesa por aquí yo miro mesa por allá por allá jocelyn rápido rápido venita yo pensé que lo más difícil era cocinar pensé pero para mí creo que encender esto va a ser lo más difícil y cómo vas a encender esto porque yo no sé ni he visto ni he puesto atención cuando lo encienden y cómo vas a hacer entonces pues yo no sé cómo para mí es lo más difícil y que ya había metido todos los palos y lo están sacando yo se lee porque según yo mira te doy una recomendación ponerle en el sol así agarra más fuerte y una lupa también puedo ponerme ajá eso sí lo he visto sí ah para encender el fuego el que dice que ni mire venin dice que aquí no le no sabe cómo encender el fuego nunca le digo yo que leo el el sol el sol le va a ayudar espéreme 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 que nunca la campanita papá sabe que la papá sabe que la no y yo de que te he estado preguntando por la campanita porque varias cosas aquí que me he enterado que allá tiene que estar lo primero papá no 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 ya tiene que estar afuera tiene que estar afuera hay pollo que sirve por mucho lo hay para pasar por ella ya que sea no es que ella me cita mira que ella me cita bueno no sentadito pues pero baja mira si le tengo algo si soy yo bueno siento hacemos una sala de reunión sí sí se merece una sala de reunión aquí tenemos la primera acabada pero acabada de respeto papá acabada de respeto hay que darle para que mueva esto para que le funcione ¿cuál? ¿cómo? ¿cómo? hay que jugar con la mente de ella ajá ¿cómo? allá en aquella mesita que está sola ahí para que la encienda para que caliente más ajá que la leña está húmeda y que en el sol se le va a secar y que le va a chivo ay no tengo las orejas de gil ajá por más que intentó no pudo no pudo ve las normas todas tienen pero si las usa ajá ajá la norma lo tengo de mí ajá ajá es como digo que lo usaba ajá era que ellos pasmados quizás no saben eso de qué se trata el Henry Franklin no yo creo que no es que eso una parrandita creo va hagamos la primera reunión seco y que estás haciendo según vos hermano es que ella dice que no sirve esto nomás estoy viendo a ver si enciende o no ah ok pero por lo visto no sirve no sirve no enciende vamos a tener primer estrenado ya es vamos a hacer una reunión para comenzar porque porque si claro mira yo se le va a ir el espacio lástima que más rato hasta el sol aquí cabalito ya está más fresquito se siente no ha sentido como no ahorita así es que ya está haciendo un calor en la serie de cámara de irrespito vaya reunión hombres vaya no quiero ningún carro aquí porfa allá para allá ya está el parqueo de esta una creo que un lado abajo no estaban los cabritos van se van por tamarindo que buscan que buscan una cocina para la avia ya no hay y no hay hasta que ya puede hombres y cocina ya vayan a salir va a ver aparte que algunas que hacía la primera reunión ahorita ahorita le vamos a decir espérenme espérenme esperate la papa está llamando y como el hilo se la pasa la reunión escuchen con problemas de matrimonio de la casa y aquí con la mona aquí nada va entonces la cosa es así vamos a estar escuchando ya digo el diablo que la mona está demetida el diablo te dios metida vamos porque está porque está cuando no y dice que son una gran remetida y que ya no te va a dar lo que te gusta dice jajaja crees que de cuadra yo la voy a descuadrar yo voy a ver vos sabes como nomás le mencionas al tío cámara de ratito si la descuadra la descuadra porque así cayó ahorita no ahorita como se ensalzó si aquí ajá quien el enano ah si ahí si rapidito cae creo que no para caernos y los el 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 hable más fuerte en pequeñín en los inútiles usted tiene un problema que hable demasiado suave no 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 de le aguantamos alejado ya no la que el que puede escuadrar alejando sí sí a la primera nosotros lo vamos a seguir y aproveos allá en la mañana la proveí y cayó la otra que descuadra lo que de cuadra en la bici y también yo me encargo de eso usted la bici este puede llegar de la jocelyn y y de la chiclín y de la chiclín ajá henry de la nayela no henry henry y choco también porque explíquenle primero como hilo ah va va es cierto la reunión era para esto va la reunión es para esto porque aquí tenemos a este pasmado que parece nuevo allá estaba con 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 henry estaba no sé con quién estaba ya en esta cosa y cocina vaya les voy a explicar esto se trata de que aquí cada mujer por su lado desde que llegamos y dijimos que aquí vamos a empezar a grabar cada quien se rebusca como sea la única manera que les puede tal vez ayudar es quizás quizás ir a traer algo que pues en la sede en la sede en la sede no 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 ni eso no 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 ni eso no 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 ni eso acaba tal vez eso sí porque no le va a quitar tiempo va va entonces va